Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos nuevas noticias sobre la próxima actualización de 7.50 y 1, si no cambia de número, de cuándo llegaría y de lo que incluiría también, ¿vale? Muchos de ustedes me vais a preguntar seguramente, el sorteo, el sorteo que hemos anunciado, un mega sorteo, ojo, porque ya queda una cuantadora, termina a las 23.59 hora española para apuntarse y justamente después, unos minutos después, haremos un vídeo, lo dictaremos lo más rápido posible y todo, lo pondremos aquí los ganadores y estar pendiente de los ganadores, ¿vale? Participa todo el mundo, todos los datos están en el vídeo anterior. Bueno, los datos, bueno, la actualización, ¿qué sabemos? De según mis fuentes internas y demás y cosillas que tengo yo y, bueno, contacto, bueno, pues la actualización llegaría los próximos días, sí. Según mis datos, llega los próximos días, es decir, la próxima semana, del 25 al 31 de mayo, hace justamente un mes, dijimos nosotros, según mis datos, llegaría mitad, final de mayo, si no hay ningún tipo de problema y al 90% estoy seguro y están seguros que llegaría la próxima semana. Si no se retrasa, si no hay algún problema, algo, porque ya sabéis que hace una semanita, pues los hackers chinos indagaron dentro de PlayStation Store, se colaron y, pues, compraron juegos de otras Store, cosa que eso lo tiene bloqueado actualmente Sony. Tú no puedes comprar un juego en otras Store, no. Pues lo consiguieron los chinos. Entonces, están, pues, actualizando PlayStation Store y creando una nueva actualización para el tema este, para corregir la seguridad de PlayStation 4. Aparte, también, dicha actualización saldría también con muchas soluciones a los problemas de la 750, como, por ejemplo, que se desconecta mucho el mando de PlayStation 4, ¿vale? Se desincroniza también con referente al HDMI, que se ve la pantalla en negro, no sintoniza bien, también, ¿vale? Porque debido a una actualización del protocolo de seguridad del HDMI, hay cierta incompatibilidad con ciertos monitores, televisiones, ¿vale? Y eso también lo va a corregir en la próxima actualización. Hace aproximadamente unas dos semanas, más o menos, estaba pendiente de sacar, después de que habían hackeado una actualización de seguridad rápido, o bien una actualización que solucionaba esto. Pues lo van a hacer de manera conjunta, lo cual, en la próxima actualización, para no ver una actualización esta semana y otra otra semana, para no estar tan continuo, pues va a ser una conjunta, ¿vale? Una conjunta que debería llegar al 90% de las posibilidades o bien el martes próximo o el jueves de la última semana de mayo, ¿vale? Si no surge ningún problema de última hora, si surge algún tipo de problema de última hora, pues lo dejaría un poco más adelante. Ya sabéis, igual que las betas se están programando de forma interna, muchas veces hasta una beta dos semanas, hasta un mes o incluso hasta más de un mes, porque ha habido problema intentando solucionar, pero, según lo que tengo yo entendido, llegaría la próxima semana, ¿vale? No es al 100%, sino al 90%, por lo cual, muchas posibilidades de que caiga la actualización o el martes o el jueves. Más bien, yo tiraría al jueves, ¿vale? Puede caer también martes o miércoles, pero yo, según tengo más o menos entendido, puede ser ya este jueves que llegaría la actualización. Así que estaros pendientes de este canal y estaros pendientes también al sorteo de mañana, es decir, o de las próximas horas, si depende cuando me estáis viendo, el domingo 24 de mayo, dentro de unas horitas, termina para apuntarse. Todos los datos los tenéis en el vídeo anterior a este. Así que, chicos, suerte a todos, un saludo y hasta la próxima.